Hola, ¿Cómo están? Mi nombre es Mario González y esto es Fútbol de México y pues vaya, vaya serie chavos, vaya, vaya jornada nos está tocando, pues estamos ahorita batallando un poquito en el equipo, se nos está cayendo, pero no pasa nada, no pasa nada porque pues tenemos buen puntaje, bajamos dos posiciones, perdimos contra el Puebla tres por cero, pero eso no, no quita el renglón que, que tenemos que ganar, tenemos que ganar para irnos más para arriba y no quiero hacer rotaciones, bueno, aquí estoy viendo lo que es que me están sugiriendo la lista de veintitrés jugadores para los próximos partidos de Rusia y Egipto, tenemos a Memo Ochoa, Jonathan Onosko y Hugo González, Defensa, Layun, Diego Torres, ok, Juan José, Adelía, Carlos Vela, ok, pues me gusta, fíjate, me gusta esto, Giovanni Dosantes, Chicharito, Raúl Jiménez y Cubo Torres, vamos a probar, vamos a probar esto, a ver qué tal nos va con esta plantilla, y pues ahí tenemos un amistoso con Rusia también aquí en este juego, los Tigres son favoritos para el equipo de Pumas, para el juego de Pumas, a ver si es cierto, porque así ganándole a Pumas nos vamos a despegar de ese pelotón y pues hacer todo lo posible para estar allá arriba, ok, todo está bien, pues no tengo, tengo al Ismael Sosa, al Ismael Sosa lo voy a poner a la mitad, a mitad de lo que es el medio tiempo, así que pues vamos a darle, actualmente hay siete, bien, vamos a darle, está procesando, pues aquí el equipo está calentando, muy bien, y bueno, pues a ver cómo está, acuérdense de comentar en este video, esto es muy importante que ustedes me comenten, también me pueden sugerir jugadores, si quieren que fichemos en un futuro jugadores, pues ustedes pueden comentarme aquí abajo, en los comentarios, acuérdate de darle like, suscribirte y comentar para tener más, más de este tipo de videos, el equipo está calentando, muy bien, excelente, saltamos esta parte, y estamos jugando en casa, estamos jugando en casa y pues esperemos que también Guignac meta gol, porque si ya, ya no ha metido gol Guignac, ahí está Palacios el portero, minuto cinco, ok, despeje de la defensa, cortez, castillo, van ranking, eso, vamos a ponerle, vamos a ponerle el sonidito, ahí está el sonido del estadio, está muy veñido, André Pelleguña, vamos a ver si hay una conclusión, no me digas eso, vamos a checar, y vamos a ver si hay una conclusión, vamos a ver si hay una conclusión, toda la defensa está atacando, que este resultado le beneficia mucho a Pumas, porque es ya estar dentro en los primeros cinco, y Pizarro se recibió un golpe a la tierra, oye, eso no me gusta, oye, eso no me gusta, penal, penal, no me digas eso, que barro, y la paró, excelente, vamos a sacar, vamos a hacer esa sustitución de Pizarro, el Pizarro por el gringo, híjole, me va a doler ese cambio, pero pues bueno, vamos a cambiar a Pizarro, ahí está, cortez, pero si está jugando muy muy bien Pumas, vean esos pases de Pumas, que barro, un minuto 38-40, ya se va a acabar el primer tiempo, y nos metieron gol, de Castillo, y nos caemos al cuarto lugar, a ver si ya no ha alcanzado el portero, golpeó el travesano, y quedó el piso y se metió, no fue muy fortuito ese gol, ya había fallado un penal Nicolás Castillo, ahí está Juninho, un minuto 47-47, ya tienes que estar quitando, muy bien, ahí está, ok, vamos a poner a Sosa, Sosa por Vargas, y se me la veían por aquí, a ver cómo nos va a ir con Sosa, la vez que van a dar, a ver cómo nos va a ir con Sosa, y se me la veían con Sosa, No lo vio, no lo vio Enrique Palos Tiramos 2-0 abajo Ya sería la segunda derrota consecutiva Y en casa Faltando 6 juegos A ver que tanto repercute estas 2 derrotas ¿Misa falta papá? Hombre no me digas Increíble Increíble Segundo partido perdido No lo vio No lo vio No lo vio No lo vio Bueno, ahí está Un gol de Dan Al menos pues Logramos meter un gol Pase Jiménez Dan No lo vio No lo vio El portero 2-1 Al menos Anotamos 1 2 minutos de añadido Y hasta se escucha la buchera Se escucha la buchera Y se acabó Y se acabó el juego Segunda derrota consecutiva Me extraña Porque íbamos muy bien Íbamos muy bien Íbamos contra el América Y eso no me gusta Y en el Azteca Quiero pizarro lesionado Ah, de uno a dos días No pasa nada No pasa nada Improbable convocatoria de Negris con México Bueno, pues vamos a chequear la plantilla Para ver cuál es el problema Bueno, ya sancionaron a dueñas en el próximo partido Estadísticas Competiciones de liga Bueno, pues Guignac ya no está metiendo gol Estos son los que tienen más partidos Y Nahuel Regresa de dos a cuatro semanas Por fin Así que Pues vámonos de Vamos a simular hasta el primero de octubre Para ir adelantando esta Esta serie Porque si no va a haber mucho Mucho que leer Ahorita ya van a ver todo lo que va a salir para leer Anuncio de la plantilla para el amistoso Bueno, pues ya lo habíamos anunciado Ya no más sería de confirmarlo Por ahí nos salió un logro Y ya vamos a tener el amistoso contra Rusia La próxima semana En octubre Y me preocupa Me preocupa que Guignac ya no esté metiendo goles Se quedó con nueve Nueve goles en once juegos Y pues el América va en segundo lugar O sea Si va a ser algo medio fuerte Son este juego treinta y ocho Treinta y ocho correos Guido Pizarro Baja por tres semanas Lesionado en levantar pesas No me digas eso Gringo Torres también baja por de once a catorce días Pues qué están haciendo Qué están haciendo con esto por favor Todos los lesionados que tengo No puede ser Esto es un hospital Este es un hospital Bueno, pues aquí estamos viendo los ocho jugadores Convocados en el Para pues Jornada FIFA Y bueno, aquí me están diciendo Me están dando a estos tres jugadores Fabio ¿Quién es Fabio? Portero Portero del cruceiro Comparar con Nahuel Guzmán Pues es que tiene treinta y seis años Este señor Comparar con Enrique Palos Un poquito mejor André Piquini ha sido convocado por hermana de Francia En su lista para Luxemburgo y Holanda Los partidos de la ciudad del 6 de octubre y el 9 Muy bien Bueno, pues al menos logré Que Guiñac Pues sea seleccionado Eso sería muy bien Vamos a hacer esa táctica Vamos a hacer esa táctica Cuatro, tres, 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 asimétrica Cuatro, tres, tres, asimétrica Cuatro, cuatro, dos Vamos a bajarlo Uff A ver como nos va chavos En el Azteca Uy, uy, uy Uy, uy Quien ya se ha sido volcado por el club No me digas eso Se ausentó Vamos contra el América No lo quiero ni ver No lo quiero ni ver No lo quiero ni ver Pero pues Tenemos que Tenemos que ganar Y va a ser en el Azteca Uy, uy, uy Esperemos un milagro Porque se nos va a ir la calificación Y es lo que no queremos Romero, Quintero No, no, no Vamos a darle Pues una Entradas duras, suaves Ahí está Entramos No puede ser eso Ahora, ¿cómo te pueden quitar el balón ahí? Minuto siete No puede ser Y por arriba No puede ser Miren ese pase Miren ese pase Miren ese gol Qué árbol Aunque no logro superar al América Pero como quiera me está metiendo De lleno con este Miren ese Qué árbol Edu Vargas Está jugando muy, muy bien Está jugando muy, muy bien Saque de esquina Uy, iba a ser gol, eh Iba a ser gol Horner Horner Están haciendo ríos ahí Miren nada más Uy, la sacó Qué bueno que 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 la sacó Tiro de esquina Están Estamos a dos puntos del América Con este resultado Que nos acerca mucho a la liguilla Tiro de esquina Al menos a agarrar el cuarto lugar ¿Por qué no? Qué bueno que la sacó Por fin Por fin Subó el número 50 Creo que leí ahí Mira desde dónde la prende Desde dónde Pum No la ve el portero Y por fin Gignac se anota Subó el número 10 De la liga De la liga Si creanlo No le estamos ganando Al América En su casa En su casa Le estamos ganando Al América Nos iba a quedar Sin meter gol El América El América Es el América Como dicen por ahí Lo dejaron solo al Guerrero Salvo 2-1 Tiro de Migros Dos goles de Guiñac Igual Igual pase de Dan Bueno Se la pasó Edu Vargas Pero desde ahí Haz de cuenta que no la está agarrando el portero Ya vio Ya vio cuál es el punto débil del portero Y Guiñac Desde ahí Desde ahí Noto 35 Despeje con la punta de los dedos de palos Destrellada Minuto 40 y ya se va a acabar el primer tiempo Muy bien, muy bien No, pues seguimos con el mismo No, de hecho Vinigre está muy cansado Comenzamos el segundo tiempo Por ahí está Está empatando las chivas Ya la empataron y bajaron un puesto No, ahí está Gol de las chivas Gol de las chivas Y eso nos va a hacer Y eso nos va a hacer que jugamos contra las chivas Y así se queda Marchesin 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 Y así se va a hacer que jugamos contra las chivas Y así se va a hacer que jugamos contra las chivas Y así se va a hacer que jugamos contra las chivas Y así se va a hacer que jugamos contra las chivas Y así se va a hacer que ya se va a hacerabe ni ustedes se lo esperaban cuando estaban viendo este video esta victoria va a valer oro a las aspiraciones del titulo del equipo vamos a hacer una institución porque quiero meter a Ismael Sosa por Edu Vargas dejarle tantito un descanso a este jugador meter con todo mira, se pasa uy, 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 iba a ser un golazo eso iba a ser un golazo y ahí va Sosa ahí va Sosa Sosa por Vargas Sosa por Vargas fuera de lugar minuto 76 ya se va a acabar el juego listos palos quintero metió su gol 4-2 esto no se acaba hasta que se acaba la defensa no sé qué está haciendo la defensa no sé qué está haciendo la defensa 4-2 se pone interesante este juego 4-2 no puedo decir no me vengas con esto qué onda con esta defensa mire dos goles en menos de dos minutos y se va a hacer falta ese va a hacer falta 4 por 3 que ya se acabe por favor qué juegazo qué juegazo qué juegazo faltan 10 minutos que no nos vayan a empatar por favor que no nos vayan a empatar el último minuto este es un resultadazo ahí está que se me vayan que se me vayan venga venga guinean Sosa uy no me digas eso no 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 ahí está el palos qué onda Saca de puerta Y va muy lento esto Esto va muy lento No, puede ser Estoy con las manos sudadas Que barro Que barro Guignac No puede ser Me pongo de pie Me pongo de pie Miren ese pase Ya se va a salir Guignac Uy, tres goles en un mismo partido Un hat Hat-trick Hat-trick Por los goles que me debía Son los goles que me debía Son los goles que nos debía André Piquignac Y Pues vaya que Se merece La convocatoria Se merece la convocatoria de Francia Cinco, tres Cinco, tres Y pues ya con esto Nos damos una idea De cómo va Tigres ¿No? ¿Cómo va Tigres Con esta clase de equipos? Cuarto minuto Ya pita el árbitro Se acabó Qué barro Estoy que no me lo creo Estoy que no me lo creo Con esto Cinco, tres Señores Guignac con tres goles Dos de Duvargas Guerrero Quintero Y Peralta Habían pronunciado Una victoria para el América Y hoy Como se podía ver Un empate Que Tigres Lo sospechaba Haber ganado El partido de Tigres Qué partidazo Hat-trick Muy bien Me salvé el pellejo Mira Aquí está Edwagrass Convocado por el Mana de Chile Argentina y Paraguay O sea Ya me quedé sin delanteros Prácticamente Me quedé sin delanteros 9.7 de media Esto está Increíble Increíble Yair Díaz Bueno pues este Qué onda Ahí está 12 goles 12 goles De Guignac Cómo va este señor En el historial 12 de 12 Digo Pues era previsible En su primera Temporada con Tigres Creo que hizo 36 Ahorita Hasta ahorita En este momento Lleva 59 goles El señor En menos de 100 partidos Entonces Pues vamos muy bien 7-2-3 23 puntos Vean nomás Está arriba de Funes Mori Y de Sergio Vergara Ese es el chileno Bueno no Esto está Está increíble Va a seguir Pues sigue la El amistoso El amistoso De México Contra Rusia Y luego después Vamos a regresar A jugar Contra Tigres Contra Veracruz Entonces Pues aquí Le paramos Acuérdense que Pues estamos subiendo Mucho este Este juego Porque fue uno De los que más Nos dijeron Ustedes que Subiéramos Y bueno pues Ya nomás Llegando al día Cinco Terminamos este Capítulo Porque todos Nuestros jugadores Están En fecha FIFA Entonces Vamos a jugar Contra Rusia Y contra Egipto Hernández Se queda Sin adjetivos Para Guiñac Muy bien Nos ha ido Muy bien Es un récord En un nuevo récord Para el partido Con más goles Si Así es Oh mira Bueno pues Estamos viendo aquí Comienza la misión De México Todo muy bien Muchos cedidos Los siguientes Tienen instrucciones En 45 minutos Con México En el partido De Rusia Licharito Vela Tecatito Rayun Ah pues No me digas eso Muy bien Bueno pues Aquí ya Terminamos Nos vemos En el siguiente capítulo Vamos a estar jugando En el siguiente capítulo Contra México Veracruz Y después Contra Egipto Aquí podemos ver Esos juegos Vamos a jugar Tres juegos En el próximo capítulo Y bueno pues Mi nombre es Mario González Esto es Hermes Game Nos vemos en la próxima Hasta luego En el próximo capítulo